el policía que provocó la muerte de George Floyd es arrestado y acusado de homicidio. El reclamo de justicia no cede en Minneapolis y otras ciudades del país tras tres días de protestas y violentos disturbios. Buenas tardes, la tensión en Minneapolis es máxima, la Guardia Nacional patrulla las calles y esta noche hay toque de queda para prevenir otro brote de violencia. Esta es nuestra principal noticia y además, este viernes. Trump amenaza, el presidente advierte con usar la fuerza contra los manifestantes en un mensaje que Twitter etiquetó como glorificación de la violencia. El ex vicepresidente Biden criticó la respuesta de Trump y pidió justicia para Floyd. Reabre Los Ángeles, el gobernador de California da luz verde para la reapertura de restaurantes, barberías y salones de belleza en la ciudad. Con casi 50 mil casos, Los Ángeles sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado. Segundo intento, todo listo para el primer lanzamiento de una misión tripulada en casi una década. Entramos de manera virtual en el Crew Dragon para mostrarles de cerca este despegue histórico. En Texas, un prototipo de una nave similar explota durante un ensayo. Noticias Telemundo con José Díaz-Balart. Finalmente, el policía que mató a George Floyd en Minneapolis fue arrestado esta mañana. Le acusan de asesinato en tercer grado y de haber sometido a Floyd durante casi nueve minutos con la rodilla en el cuello. Su detención, sin embargo, no acabó con las protestas. Cientos de personas siguen tomando las calles en Minneapolis y otras ciudades del país para protestar por este asesinato. En las últimas horas, la tensión ha derivado en fuertes disturbios, incendios, saqueos y decenas de detenciones. Rubén Pereira ha estado siguiendo todo este caos que se ha desatado en Minneapolis. Rubén, el arresto y los cargos contra el ex policía parecen no ser suficientes para los manifestantes. Claro que no, José. Y eso se ve en los momentos de tensión en estos momentos, precisamente. Estamos en lo que ha sido el epicentro de las protestas y también destrucción aquí en Minneapolis, pero hoy el escenario es distinto, ya que las autoridades tienen bloqueados los accesos con elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados, como los estás viendo en estos imágenes, y también policías antimotines. Aquí vemos a los manifestantes que obviamente no están contentos con la presencia de las autoridades aquí, pero lo que no quieren las autoridades es que se repita lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Este lugar ha sido un total caos, una zona de guerra donde se han destruido edificios, incluso una estación de la policía. Hoy, a partir de esta noche, hay toque de queda aquí en Minneapolis, mientras se hará un importante anuncio en los avances de este caso. Fueron casi nueve minutos los que Derek Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd. Como también se aprecia en este nuevo video que podría ser clave para la acusación del policía, que ya está detenido, y enfrenta cargos criminales. Fue acusado de asesinato en tercer grado y también de homicidio involuntario, informó la Fiscalía. Si es hallado culpable, podría ser sentenciado a 25 años de prisión. Según la acusación, el médico forense no encontró evidencia de que Floyd muriera por asfixia o estrangulación, a pesar de que durante casi tres minutos el policía mantenía la rodilla y Floyd ya no tenía pulso. La familia de George Floyd está satisfecha por el arresto, pero no con los cargos. Quieren asesinato en primer grado contra Chauvin y ver a los otros oficiales arrestados, como muchos otros miembros de la comunidad. Los deberían arrestar a todos. Ellos deberían estar en la cárcel igual que al que mató a George, porque no hicieron nada ni lo pararon. El arresto se produjo después de una jornada que terminó con saqueos y actos vandálicos. Este es el ejemplo de los saqueos que están ocurriendo aquí en el área de Minneapolis. Este es una casa de empeño. Las personas están adentro destruyendo y sacando todo lo que pueden justo a unos metros de una estación de policía. Incluso una estación de la policía tuvo que ser desalojada y terminó en llamas. No está bien, pero ya es mucho tiempo que la policía mata a la gente por nuestra piel. Los saqueos se produjeron en una zona donde hay muchos negocios hispanos. A Elvira le destruyeron su supermercado. Somos una minoría, somos gente de trabajo, humilde, no somos millonarios. Trabajamos para vivir y no merecemos eso, pero esperemos que al detener a esta persona esto termine, porque es una pesadilla. El gobernador de Minnesota llamó a la Guardia Nacional y ha pedido que cesen los saqueos y la anarquía para poder concentrarse en el verdadero problema. Maya asegura que le dio trabajo a ambos en un club nocturno y eran sus amigos. Pensar de que esos dos amigos fueran a llegar a este punto donde uno matara al otro es increíble, no me cabe en la cabeza. Cree que ellos nunca se conocieron hasta la trágica tarde en la que George Floyd perdió la vida. En Minneapolis, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. La extrema tensión que se vive en las calles de Minneapolis también la padeció un periodista de CNN que de manera insólita fue arrestado en vivo mientras cubría las protestas. Ahí lo ven unos policías se llevaron a Omar Jiménez esposado cuando transmitía cerca del cuartel de Minneapolis incendiado. Le dijeron que por negarse a desalujar el área, pero el video muestra otra cosa. We can move back to where you'd like here. We are live on the air at the moment. I'm sorry. You're under arrest. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? Después, como ustedes pueden ver, arrestaron también a su camarógrafo y su productor. Horas más tarde el equipo fue liberado y el gobernador les pidió una disculpa. Pero como vemos, la furia nacional contra la brutalidad policial y el racismo no se apaga. En Houston, las manifestaciones hoy paralizaron varias calles y una transitada autopista y hay niños en la multitud. Edgar Muñoz se encuentra ahí. Adelante, Edgar. Aquí en Houston, donde es originario George Floyd, han salido miles de personas a protestar por su muerte. Como pueden ver, hay cientos de letreros pidiendo justicia. Este movimiento es organizado por Black Lives Matter. ¡I can't breathe! Porque ya es tiempo para cambiar las cosas que hacen para nosotros. Se tratan como nosotros, no valen nada. Aquí los negros, los hispanos, se tratan como mierda. En esta protesta hay niños, hay hispanos que piden también justicia, quienes reclaman que a las minorías, como los afroamericanos o latinos, se les trata diferente. Hasta ahora, afortunadamente, no hay acontecimientos graves. Todo se lleva, como pueden ver, de forma pacífica. Yo regreso con ustedes. Edgar Muñoz, muchísimas gracias. Muy intenso también lo que se ha vivido en Nueva York, donde hay cientos de personas congregadas para otra jornada de protestas por la muerte de George Floyd, luego de que anoche los ánimos se caldearon y hubo decenas de arrestos. María Vargas Pión está en Foley Square. María, adelante. Buenas tardes. José, muy buenas tardes. A solo minutos de que comenzara esta protesta en Foley Square, los ánimos se caldearon. Los manifestantes se lanzaron a las calles a caminar, mientras que la policía le decía que tenían que mantenerse en la acera. Allí fue entonces cuando la policía comenzó a realizar varios arrestos, en específico vimos cómo tiraron al piso a un afroamericano y luego que lo tenían sujetado, se lo llevaron arrestado. Los manifestantes aquí dicen que aunque ya arrestaron a uno de los oficiales involucrados en la muerte de George Floyd, ellos no están satisfechos. Como lo escuchan, los manifestantes continúan exigiendo justicia para George Floyd. Desde la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión de regreso contigo al estudio, José. María, muchísimas gracias. El reclamo de justicia resuena por todo el país. Cientos de personas se unieron a una manifestación pacífica en Milwaukee, y conductores que pasaban les daban su apoyo sonando el claxon de sus carros. Cientos más se juntaron en las escalinatas del Capitolio en Denver, Colorado, y marcharon por las mismas calles donde anoche la policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a una multitud. En Atlanta son cuadras y cuadras tapizadas de manifestantes. El mensaje es constante en voz y en carteles. No puedo respirar o I can't breathe. Y Black Lives Matter, las vidas de los afroamericanos, importan. El presidente Trump amenazó hoy con usar la fuerza contra los manifestantes. Un mensaje que volvió a ser etiquetado por Twitter, en este caso por incitar a la violencia. Javier Vega está en la ciudad de Washington. Javier, el presidente ha respondido a la aluvión de críticas que ha recibido. Imagínate, José, una publicación del presidente que según Twitter incita o genera, glorifica la violencia y la cantidad de reacciones que esto ha generado. Luego la Casa Blanca llamando a una conferencia de prensa que no estaba agendada y por supuesto los periodistas que esperábamos al menos una declaración, algo que sorpresivamente no se dio. Y ya ahora por la tarde, en los últimos minutos el presidente aceptó preguntas y defendió el sentido general de este tweet. Una conferencia de prensa de última hora. El presidente anunció la ruptura de relaciones con la Organización Mundial de la Salud, habló de China, de Hong Kong y se fue dejando a una decena de reporteros ávidos por cuestionarlo. Quizá para evitar la controversia del día, pues mientras Minneapolis ardía, Trump encendió las redes con una amenaza para los manifestantes. Esos vándalos están deshonrando la memoria de George Floyd. Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando el saqueo inicia, el tiroteo comienza. Según Twitter, una publicación que glorifica la violencia. Utiliza su plataforma en Twitter para divulgar conspiraciones que no existen, para decir mentiras, para atacar a otros americanos y a otras personas. Y creo que ya es buena hora que Twitter tome acción. Pero horas después, el mandatario reapareció en público para condenar el asesinato de Floyd, confirmar que habló con la familia y defender su postura. Las reacciones al tweet desde el mundo político explotaron. Joe Biden escribió que el presidente está llamando a la violencia en un momento de dolor, mientras para Hillary Clinton lo preocupante es que apunte hacia ciudadanos estadounidenses. Está usando palabras de violencia cuando la nación necesita un presidente que puede reunir la gente. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Las escenas de ahora, los abusos de la policía, las protestas, nos recuerdan a otros incidentes muy similares en la historia reciente de este país. No es la primera vez que la tensión entre la comunidad afroamericana y la policía escala estos niveles. Aquí está Julio Vaqueiro con más. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, el caso de Floyd está lejos de ser un caso aislado. Es realmente más bien parte de un problema sistemático. Y hay un estudio que demuestra que uno de cada mil hombres afroamericanos de cualquier edad, adultos, jóvenes, niños, pueden estar pensando en morir a manos de la policía. Esto es 2.5 veces más que los hombres blancos también de cualquier edad. Y en el caso de los latinos, bueno, también tienen más posibilidades de morir a manos de la policía que los blancos. Pero los afroamericanos tienen más que los latinos. Son los verdaderamente vulnerables en todo esto. Y basta recordar algunos casos como el de Eric Garner, que murió a los 43 años. Hizo también célebre esta frase. Murió diciendo lo mismo que Floyd. No puedo respirar con un agente que lo tenía sujetado por el cuello en la ciudad de Nueva York en julio 2014. Padre de 6, abuelo de 3. Un hombre que fue detenido porque tenía cigarros sin licencia cuando finalmente falleció. También está el caso de alto perfil de Michael Brown, 18 años. Se cree que murió con las manos arriba sin poner resistencia. Y por eso esta frase, manos arriba no disparen, se hizo célebre en las protestas por su muerte. Él murió en agosto de 2014 en Ferguson, Missouri, con 6 disparos en la cabeza y en el brazo. Y un caso más, también muy emblemático, el de Tamir Rice. A los 12 años, la persona que llamó a la policía dijo, es un joven, tiene una pistola, parece que es de juguete, pero eso no fue suficiente. Le dispararon. El oficial tenía 26 años. Murió en Cleveland, Ohio. Eso fue en 2014. Y desde ahí, de 2015 a la fecha, más de 1.200 muertes de afroamericanos a manos de la policía. Desde luego, no todas por abuso de la fuerza, pero sí la proporción con que los afroamericanos mueren a manos de la policía llama la atención. A las 11.35, 10.35 en el centro, tendremos más, José. Julio Vaquero, muchísimas gracias. El número de nuevos casos diarios de coronavirus ha bajado levemente por tercer día consecutivo, en parte por una mejor situación en epicentros de la pandemia como Nueva York. Aún así, el COVID-19 sigue haciendo estragos. El total de contagios supera 1.735.000 y más de 102.000 personas han perdido la vida. El condado de Los Ángeles está entre los sitios donde siguen creciendo el número de muertes por coronavirus. Sin embargo, las hospitalizaciones y nuevos contagios han bajado. Así que, finalmente, podrán reabrir los restaurantes, barberías y salones de belleza a partir de este fin de semana, siempre y cuando sigan las restricciones de prevención. Y solo el 60% de su capacidad del gobernador dio luz verde a esta nueva fase del plan para ayudar a reactivar la economía tan afectada por el cierre de más de dos meses. Y aunque los restaurantes están entre los lugares considerados de alto riesgo de contagio, se están tomando medidas para reactivar su economía. Guadalupe Venegas nos muestra cómo. Banquetas, calles y estacionamientos se convierten en restaurantes bajo nuevas ordenanzas locales en ciudades de todo el país. En la capital Washington, Luis es uno de los propietarios listos para el cambio. Tenemos el parking lot, lo estamos convirtiendo en un dining room. Creo que ahí vamos a sentar probablemente 60, 70 personas. Tendrán que acatar reglas específicas implementadas por autoridades de cada condado, como en Santa Bárbara, California, donde también utilizan espacios exteriores como en esta taquería. Tenemos que dar todo con platos desechables para que no haya tanto contacto. Todo es el resultado de un cambio en prioridades para zonas urbanas de todo el país que busca en reactivar sus economías. Para abrir más espacios, ciudades han cerrado el flujo de vehículos en las calles, como aquí en el centro de Santa Bárbara. Así los platones las pueden utilizar, mientras que las banquetas son comedores improvisados. En el condado de Los Ángeles, las mesas llegarán hasta la calle. A la lista se unen ciudades del sur de la Florida, Illinois y el norte de California, mientras que entidades en todo el país buscan hacer lo mismo y de esta manera dar una oportunidad vital para los millones de desempleados de la industria restaurantera. Estuve cinco semanas sin trabajar nada. Estábamos preocupados, bien preocupados y hasta se fueron los ahorritos ya. En Santa Bárbara, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Todo está listo para que mañana despegue desde el Centro Espacial Kennedy el Falcon 9, operado por la compañía privada SpaceX, junto con la NASA, la primera nave con astronautas que parte desde Estados Unidos en nueve años. Pero esta tarde en Texas, un prototipo de un cohete de SpaceX, de otro modelo distinto llamado Starship, explotó después de una prueba. Sin embargo, las expectativas para el despegue de mañana son muchísimas. Y aunque el primer intento de lanzamiento fue cancelado 16 minutos antes de su despegue el pasado miércoles por las malas condiciones del tiempo, se espera que mañana el tiempo sí lo permita y seamos testigos de este histórico momento de las misiones al espacio. La última vez que astronautas norteamericanos viajaron al espacio desde este país fue en julio del año 2011, a bordo de esta nave espacial, el transbordador Atlantis. ¿Recuerdan el Atlantis? Estaba compuesto por tres partes. El orbitador, la nave en forma de avión donde viajaba la tripulación, el tanque externo que llevaba el combustible, aquí lo ven en color cobre, y los dos cohetes propulsores, uno a cada lado. Después de ese viaje del Atlantis, se puso fin a la era de los transbordadores espaciales. No hubo más viajes tripulados al espacio, por lo menos no desde Estados Unidos hasta mañana. Tomó nueve años llegar a este momento histórico. Como les dijimos, el primer cohete espacial operado por una compañía privada, en conjunto con la NASA SpaceX, llevará a los dos astronautas al espacio. Este es el cohete Falcon 9. Miren su forma, lo compacto que es. Tiene casi 230 pies de altura del porte de un edificio de 20 pisos. El vehículo tiene dos partes. El cohete reutilizable, diseñado para regresar a la Tierra, y la cápsula Crew Dragon, de reentrada balística, que es capaz de llevar hasta siete personas, pero esta vez solo va a llevar a sus dos tripulantes. Ahí va. Liftoff. Mientras el cohete comienza su trayectoria, aquí se las explico. Está totalmente programada y automatizada. Tras el despegue, el ascenso y después la separación de la cápsula, tendrá que hacer una maniobra de volteo para comenzar su descenso, reentrar en la atmósfera y comenzar su aterrizaje vertical ayudado de drones que están en la plataforma donde va a aterrizar en medio del Atlántico. Y así... Así, de vuelta a la Tierra. No hay ningún otro cohete en el mundo que tenga la habilidad de regresar y ser completamente reutilizable. Y mañana, Noticias Telemundo tendrá cobertura completa de este histórico lanzamiento a las 3.15, 2.15 hora del Centro, 12.15 hora del Pacífico. No se lo pierda. Estando en cuarentena, la tentación de comer es mayor. Muchos ya están viendo cómo esos antojos hacen estragos en su peso y su salud. Por eso, una chef en California también desde su hogar decidió preparar recetas saludables con mucho sabor latino. María Paula Ochoa nos las comparte. La vitamina C que ofrecen los cítricos es ahora la materia prima de muchas de las recetas que prepara Yuli en casa. Estamos cuidando lo que comemos cada día. Y es que tras semanas de cuarentena, el exceso de carbohidratos y grasas que trae la comida placentera comienza a hacer estragos. Siendo chef y entrenadora de salud, se puso en la tarea de cocinar platillos sanos y divertirse haciéndolos en familia, como el ceviche peruano de pescado. Tiene jugo de limón que está lleno de vitamina C ahorita para el sistema inmunológico. Primero prepara la sazón. Pica cebolla, ajo muy finito, ají amarillo y mucho limón. Hay que cortar el pescado cuando está todavía un poco congelado. Una vez picado, se revuelve muy bien con el aderezo. Se deja reposar cinco minutos y ha servido. Y eso no es todo. Empecé a hacer pan en casa, con lo cual yo controlo la cantidad de azúcar. Y lo hornea con su hijo. Juntos preparan la masa. Dan forma a las barras y una vez listo lo doran con mantequilla. Y para cerrar con alegría, un inmunotini. El coctelito que prepara con su marido. Un jugo de toronja, un poco de gin, un poco de limón y agua mineral. Sacude. Mis rebañaditas de... Y a celebrar que su familia está unida y muy sana. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias a las 11 y edición especial a las 11.35. Y es 35 centro. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.